Nuestro negocio siempre son los ojos y en la ciudad y el palo de nuevo el pecho de su pueblo ¿Pero no? ¡Pero no! ¡Ey! ¡Pero va a hacer compadre! ¡Pero va a hacer compadre! ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás! Para atrás, no para atrás. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!